Hola, nosotros somos Piloto Vela. Estamos grabando para Danger Sessions. La siguiente canción es más fuerte. ¿Cómo puedes buscar amor sin corazón? ¿Cómo es que la vida te permite estar aquí? Si has comido las cenizas de mi piel que se queman por ti, dentro de mí. ¿Cómo puedes pensar que estoy bien a ti? Déjame llorar, vete y solo dame la posibilidad de respirar. Por favor, no insistas más. Es más fuerte de lo que pude sentir. Son más las palabras que no quise decir. Es más la belleza que en tus ojos vi, que con una mirada me perdería en ti. Me he vuelto a enamorar de ti. Y aunque no quieras saber más de mí. Y aún me queman las cenizas de un fuego que nunca encendí. Es más fuerte de lo que pude sentir. Son más las palabras que no quise decir. Es más la belleza que en tus ojos vi, que con una mirada me perdería en ti. Me perdería en ti. La siguiente canción se llama Es lo mejor. La siguiente canción se llama Es lo mejor. Por favor, no dejes que las estrellas brillen más que el cielo. Por favor, no dejes que las perlas brillen más que el mar. ¡No! Y el resto deНa se llama Es... Oh, nena. Tal vez quero esperar. Oh, nena. Tal vez. ثر equivoqu City, Es lo mejor Por favor, no dejes de soñar, despierta Por favor, no dejes que muera tu inocencia Por favor, no dejes que digan que solo fuiste Una experiencia más Oh, nena, tal vez Oh, nena, tal vez Será así Oh, nena, tal vez Es la lección Oh, nena, tal vez Oh, nena, tal vez Esta canción se llama Tocar el Cielo Ha pasado el tiempo y yo sigo aquí Estoy mirando el Cielo y pensando en ti No puedo soportar ni un minuto más La luna ya no brilla Si tú no estás Vuelve ya Mi soledad se apoderó de mí No me deja vivir Todo aquí Se ha vuelto gris Pero hoy Lo siento Y ahora Y ahora Quiero Tocar el Cielo Pero sigo en el suelo Y ahora Quiero Mirar el sol Para volverme Ciego Una casa con el cielo de madera La habitación que claramente es nuestra Las muestras del discontenemos tan secretas Esta casa dio luz a nuestro poema No olvidar mi propia voz Por favor Recuerdame lo que es el amor Después del sol Y identificar el olor de los dos Cuando los audiciones abrazan alrededor Ha pasado el tiempo hiriéndome Vienes tú pensando que puedes volver El teléfono está sonando Pero esta vez no contestaré Y ahora Quiero Tocar el Cielo Pero sigo en el suelo Y ahora Quiero Mirar el sol Para volverme Ciego Y ahora Quiero Tocar el Cielo Pero sigo en el suelo Y ahora Quiero Mirar el sol Para volverme Ciego Tocar el Cielo Mirar Mirar Ciego ¡Suscríbete al canal!